Hola Emilia, mucho gusto estar contigo hoy día en este lugar tan hermoso que es Puerto Vallarta. Cuéntanos de ti, ¿hace cuánto estás aquí? ¿Cómo es el mercado? ¿Qué tal es el mercado inmobiliario? Hola Nathalie, a mil gracias. Yo conocí a Nathalie en Las Vegas, en una convención de EXP y ahora nos la tenemos aquí de visita en Vallarta. Es un lugar espectacular, ustedes pueden ver lo que tenemos aquí atrás, el atardecer. Yo llevo aquí viviendo 14 años, no soy de la Ciudad de México y llegué aquí buscando una mejor calidad de vida para mis hijos que estaban chiquitos. Yo no quería que crecieran en la ciudad, escogimos este lugar que es bellísimo. Y ha crecido tanto en 14 años. Me imagino. Tanto. Esta es una de las bahías más grandes del mundo. Tenemos, se divide en dos estados, en Jalisco y en Nayarit. Jalisco, bueno que tenemos todo, Puerto Vallarta que es el pueblo típico mexicano, mucha tradición, mucha cultura. A los extranjeros les encanta venir aquí y vivir la cultura mexicana de cocina. Y los sunsets, la playa, la vida aquí están tranquila. Exactamente. Siento que hay bastantes desarrollos, hay bastantes como clubs vocacionales, como los que veo y como acceso, bien equipado todo. Sí, no le falta nada. No, no le falta nada. Tenemos absolutamente todo. Puerto Vallarta ha crecido muchísimo y ahora lo que está creciendo mucho es Riviera Nayarit. Es a partir de Nuevo Vallarta hacia arriba, hacia el norte. Está creciendo muchísimo, muchísimo. Nuevos desarrollos, mucho desarrollo también de lujo. Ya tenemos muy cerca de Punta de Mita, Punta Mita. Tenemos desarrollos de 2 millones de dólares para arriba. El mercado americano canadiense es muy importante para nosotros. Ellos vienen 6 meses al año cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío ya vienen acá a pasar el invierno. Es que ahorita ya tenemos un clima espectacular. O sea, esto es nuestro invierno. Sí, es lo máximo. Y lo que me gusta de esta área es que está acostado al aeropuerto. Es como que es de volada, ya estás aquí en los resorts, en los condos, ya puedes estar como que una hora y media de camino, tipo Tulum, que dos horas. Y de ahí aquí es como que de volada. Ah, el aeropuerto está en el centro de la ciudad. Tenemos también la terminal marítima. Sí. Este, llegan cruceros. Ah, también. Ahorita empiezan a llegar cruceros, sí. Llegan a estacionarse hasta tres cruceros en la terminal marítima. Sí. Tenemos los mejores, tenemos muy buenos servicios médicos. Incluso, digo, muchos americanos, canadienses, vienen aquí a atenderse por temas de seguro y demás. Sí, sí. Vienen aquí a atenderse. Ah, puedo tener esa parte del healthcare cubierto aquí. Así es, sí. Escuché un poquito de los rumores, no sé si será cierto, que pueden usar su seguro de allá, aquí, en la parte de lo que es este, de salud. Es eso, lo de Medicaid, o lo de Medicare, o es cuando eres mayor, a cierta edad. O sea, pueden usar eso, o depende, o es particular. Sí, depende, depende. Varía por hospital, hospital. Sí. Ah, excelente. Pero bueno. Pues bien la facilidad y todo. Tienen la facilidad y todo. Ya están acá los hospitales y todo listo. Y en cuanto a Real State, bueno, pues a ellos les encanta venir, comprar. Muchas veces se regresan, cuando ya empieza el calor aquí se regresa. Sí. Y tienen la posibilidad de rentar su departamento. Entonces sirve de, pueden vacacionar, vivir y además rentarlo, entonces tienen un buen retorno de inversión. Sí. Y ellos, por lo general, cuando compran, ya vienen con un financiamiento preaprobado desde sus países. O aquí en México, también tenemos un banco que se llama Intercam, y con ellos pueden sacar este, también financiamiento. Y aproximadamente un interés del 7.5 al 9.5. Y bueno, cada caso se estudia, y cada caso es diferente, y cada desarrollo es diferente. Es más o menos un aproximado. Pero lo ideal es que sí vengan con su financiamiento ya preaprobado desde su país, ¿no? Y este, bueno, pues tenemos desarrollos de todo tipo, de todo precio. Obviamente el beachfront es lo más caro. Claro. Pero pues también tenemos desarrollos muy bonitos, que no están beachfront, están espectacularmente bonitos. Y pues da precios bastante accesibles, ¿no? Podemos encontrar, este, desde 150 mil dólares, 200 mil dólares. O también hay esos precios como que desde los asientos para arriba. Sí, sí, sí. Ah, excelente. Entonces es bien accesible, no es como que es solo dos millones. No, 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 no. Es como porque a veces como esta área se ha vuelto un poquito más cara, la gente de California migra como que directo al Pacífico. Siento que la gente de Nueva York es la que va al, ¿no? Sí, sí, sí. Y la parte del oeste van al oeste. Y otra cosa muy importante hablando de, ahorita que mencionas Nueva York, algo muy importante es la conectividad aérea. Ajá. Y hay, por ejemplo, con Nueva York, hay un, hay vuelos directos. ¿Desde Nueva York hasta aquí? Desde Nueva York hasta aquí. Wow. Entonces también ya está llegando mucha gente de Nueva York para acá. Ah, super, no sabía. Entonces, Vallarta tiene muy buena conectividad aérea con Estados Unidos y con Canadá. Ajá. Y se están abriendo bastantes rutas ya con Europa. Ah, ¿para acá directo? Para acá. Wow. Entonces, ¿mejante viaje? Sí. De costa a costa, porque es este... Entonces, este, pues están abriendo y bueno, y el, el aeropuerto le está, hay una inversión muy grande del aeropuerto, para la terminal 2, una, va a quedar espectacular el aeropuerto. Se sigue expandiendo entonces. Se sigue expandiendo. Oh, wow. Hay inversiones muy importantes aquí en Vallarta. No, yo creo que no te había mencionado antes, está Vidanta, Grupo Vidanta. Creo que lo vi en la carretera, como yendo para allá. Sí. ¿Son atracciones o son, este, un parque de agua. Es toda una ciudad. Es toda una ciudad. Ah, ok. Es este tiempo compartido, son varios hoteles, pero adentro tienen muchísimos restaurantes, y van a ser el primer parque temático en, en México, ¿no? Entonces va a ser como nuestro Disney. Oh, wow. Que se va a llamar Vidanta World. Ok. Y ya empezó, ya empezaron las primeras atracciones, ya empezó a, no sé si viste cuando cruzaste un teleférico. Yo vi la, la señal. Pero no sé si era la... Vidanta World. Camino para Nayarit. Sí. Ok. Así es. O sea, van a estar como que ya no, no tienen que ir a ningún lado. No tienen que ir a ningún lado. Entonces, este, es de las inversiones más grandes que tiene la zona. Sí. Y bueno, también, este, Four Seasons, grandes hoteles, está, hacia el norte también hay un, este, un desarrollo que se llama Mandarina, que también es súper premium. Ajá. Entonces, hay mucha inversión en el área, mucha, está creciendo mucho. Y te digo, mucho hacia la Riviera Nayarit. ¿Por qué? Más al norte. Más al norte. Porque aquí está lleno. Y como puedes ver, pues ya somos montañas y montañas, entonces ya la orografía del lugar ya no lo permite. Claro. ¿No? Ya no podemos más. Entonces, sí está creciendo mucho hacia el norte. Sí. Sí. Es súper chodera. Y pues ahorita es de las mejores, es la temporada alta, estamos cuando los americanos y canadienses ya están aquí. Ya también vienen las ballenas, también vienen... Creo que te iba a decir, yo vengo con las ballenas migrando para el sur. Bien, bien, ya. ¿Qué época se hace? Más o menos ahorita en noviembre. Empieza, la temporada de las ballenas empieza el 8 de diciembre, la oficial. Ajá. Pero ya vi publicaciones de que ya empezaron a haber ballenas con crías. Guau. ¿No? Aquí vienen las ballenas a tener a sus crías. Es un espectáculo, es un espectáculo. Te voy a pasar imágenes porque es un espectáculo. No, yo quiero ver más de lo que tú vas a publicar porque hay mucho, mucho como que se viene y está creciendo bastante. Ya hay cosas que están listas, hechas en casa, alguien quiere comprar ya listo. Pero también hay proyectos que pueden ser de acá uno, dos, tres años tal vez, ¿verdad? Que pueden como que entrarle ahora y tener la presbalidad. Claro. También llegan tortugas, por ejemplo, a desovar y, bueno, miles. No sé si les ha tocado aquí en la playa ahorita que están por aquí. No, todavía no he visto ninguna. Liberación de tortugas en las tardes. Igual y pregunten. Y entonces liberas tortugas en la tarde. Bueno, es una cosa. Es una actividad de... ¿Estás con las tortugas? Sí, porque aquí tienen un... Un campamento tortuguero en este lugar. Oh, guau, no soy eso. Entonces, si preguntas, puede ser que tengan liberación de tortugas. Está por terminar la temporada, pero es espectacular, ¿eh? Genial. Entonces, hay miles de cosas, miles de atracciones. Hay ecoturismo, deportes extremos. Puedes ir snorkelear, puedes ir... Tenemos una maravilla que son las Islas Marietas. Es muy famosa. Este se llama... Le dicen la playa del amor. Ok. Es la que está para el norte. Como que... Una puntita para... Punto de mitad. Está justo acá. Como aquella. Esta es la punta de la bahía, pero está justo hacia allá. Al otro lado. Y también te voy a enseñar una foto para que todos la conozcan. Pero es... Es una playa escondida, porque la ves... Si tú veas un dron, es como un hoyo. Ajá. Y la ves hacia adentro. Entonces, es una playa escondida. Es como un... Y... Y... Y pues es... Es un lugar protegido porque... Este... Porque llegan muchas aves ahí. Ajá. Y a ves, este... Entonces, sí. La naturaleza ahí es... Ya no. Todo lo botánico y la fauna y la florea. Sí. No, no, no. Es increíble. Hay rutas de hiking por todos lados. Puedes... Puedes hacer senderismo. La verdad es que es... Digo, qué demás te puedo decir. Es increíble este lugar. Es... Por eso te dije... Tuve una lección vivir aquí. Es lo que te decía. Es... Es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Vivir aquí. Sí. Es como ir en paraíso. Vacaciones permanentes. Así es, ¿no? Bueno, mis hijos salen del colegio y... Y se quieren ir a surfear. Ajá. Buena vida. No, qué lindo. Es que lindo saber más de la... Del área de Puerto Vallarta. Cómo está creciendo. No solo en la parte de infraestructura. Sino también la parte de real estate. De inmobiliario. Sí. De las comunidades. Sino que están formando. La gente sigue viviendo cada año. No solo vienen los humanos. De ahí vienen las... Las ballenas. Y todo. Todo viene como que en esta área. Pasa todo en invierno. Y rec... Digo, recorriendo la bahía. Tena. Para real estate. Pues ahí para todos los gustos, ¿no? Ajá. Aquí es el que quiere vivir en el pueblito mexicano. Eso es este... Bucerías, por ejemplo. Sí. Que está al norte. Pero también está una parte que es este... Gay Friendly. Que es la zona romántica. Que es muy bonita también. Sí. Súper bonita. Este... Un paseo por allá el otro día. Me encanta porque siempre hay mucha actividad. Restaurantes, un kilo, fiesta, si quieres. Sí, sí, sí. O sea, no falta nada. Es como que de relajarse con el sol y tener paz. Sí. A irse de fiesta. A donde quieras. Es un lugar muy, muy bonito. Y la verdad es que sí ha mantenido la vida del pueblito mexicano. La vida, la cultura, las costumbres, las tradiciones. Y eso, pues a los extranjeros les encanta vivir eso. Sí, sí. Definitivamente es el sueño como que... El sueño mexicano, yo lo llamo. Porque estar aquí es como que es mucha paz. Me encanta. Sí, es un paraíso. Y si platica... No sé si tuviste oportunidad de hablar con un extranjero y te lo dice. Esto es un paraíso. Ajá. No, sí, lo es. Es como que estar aquí es... Se siente como que mucho... Mucho paz. Es como que tranquilo. Sí. Pero a la vez, como si uno quiere fiesta, podemos tomar ahí un Uber y... Y para allá, para el centro. Exactamente. Hay de todo. Tenemos todos los servicios. Tenemos... Costco, que les encanta a los americanos y canadienses. A todos. Eso le falta su tele. Todo. Entonces, tenemos de todo. Sí. De todo, de todo. Entonces, es... Y está en crecimiento. La verdad, está en crecimiento. Pues, todavía está la oportunidad. Hay que invertir ahora para que luego valga más. No es que estamos en un mercado así como que... Más o menos el... Este... Una plusvalía entre el... Si compras en principio de una preventa. Estamos hablando de una plusvalía del 20-25 por ciento. Si compras en un principio de preventa. Sí. Hay muchas oportunidades de preventa. Yo, como agente de bienes raíces, sí hago una investigación de desarrollos y dónde invertir. Dónde es mejor invertir. Y hago una investigación sobre los desarrolladores. Ah, eso es muy importante. Sí. Porque con quién trabajar, con quién no trabajar. Exactamente. Y guiar a los clientes con lo que soy. Sí. Yo sí tengo un filtro. Y nada más trabajo con ciertos desarrollos y desarrolladores. Porque sí, sí es muy importante. Sí. Sobre todo en preventa, ¿no? Ajá. Claro. Es como que... No sabes que no está ahí todavía, pero promesa el futuro. Exactamente. Exactamente. Sí. Yo creo que los clientes van a estar muy a gusto contigo en la parte del estilo de vida, porque estás aquí tanto tiempo y tú conoces cada área. En la parte legal, para que no compren algo que no sea, que se construya en un futuro, que tenga problemas del título. Y también la parte del estilo de vida, las comunidades. Ya una vez que vives aquí, ¿qué pasa, no? ¿Qué sigue ahí? Sí. En la parte legal, yo trabajo también mucho de la manera de mi esposo, los fideicomisos, los requisitantes legales de un banco, de los fideicomisos. Y bueno, también muy importante para ellos es que las cuentas es... Ajá. Sí. Entonces, toda la parte legal y pues cuando hacemos un listing de alguna propiedad y eso, bueno, pues le checamos absolutamente todos los papeles que estén en orden y obviamente respaldados todos por EXP, que es lo mejor, lo mejor el equipo de transacciones, el equipo legal, todo, la verdad es que... Me había olvidado que te puse el abogado. Sí. Es suerte, entonces es como que trabajar contigo es trabajar con todo un equipo legal, sabes la parte de la demografía. Sí, sí, sí. No solo físicamente, pero todo el mercado. Sí. Súper. Entonces, vamos a compartir más listados que tú tengas y mucha gente va a querer saber qué es la vida aquí, dónde compro, las distancias, cómo le hago, los impuestos. El costo de vida. Sí, el costo de vida y yo creo que es un lugar muy atractivo para vivir aquí e invertir. En cuanto a costo de vida siempre me preguntan, ¿no? Sí. De la luz, el costo de la luz es lo que más nos preocupa porque en calor tenemos que usar aire acondicionado y se nos dispara la luz. Sí. Y sí, es un hecho, ¿no? Sí. Entonces, es algo que sí tenemos y mucha gente me pregunta, ¿no? Pero bueno, pero lo demás, este, es un mercado dolarizado. Sí. Puedes pagar en un restaurante con dólar, puedes pagar con pesos. Este, bueno, por eso es muy fácil para los extranjeros todo, ¿no? Excelente. Sí. Y a los extranjeros también les encantan todos los servicios que tiene Vallarta. Sí. ¿No? Es hermoso cuando vienes servicios. Es como que acá te tratan como una reina y es como que no... Yo te des... O sea, ni recojo mi plato. Es como que me siento mal. Pero es como el servicio que tratan de siempre estar ahí al... Hacerte sentirte como en casa. Sí, sí, sí. Y se te descompone algo. Hay gente que te ayuda. La gente en Jalisco es extremadamente amable. Es lindísima la gente. Es buena la gente de Jalisco. Qué chido. ¿No? Muy buena la gente de Jalisco. Precisa. No puedo esperar a venir. Bueno, venimos acá cada año. Ojalá venir aquí a invertir y los inversionistas que vengamos, vamos a incorporarlos contigo y que puedan saber más de cada área que quieran... Que tengan curiosidad. Porque a veces uno estando aquí sabe eso un poquito, pero no sabes todo. La gente local, que usted lo ve cada día, es otra... Otra experiencia. Sí. Yo encantada de la vida y de enseñarles. Y bueno, pues... Eso es lo que trato de demostrar en mis redes sociales, ¿no? Un poco de la vida de aquí de Vallarta. ¿Y cómo te pueden seguir en estos, señoría? ¿Cuál es el punto cuando vas? Emilia Videgaray Real Estate. Ok. Perfecto. Lo vamos a poner también en la descripción, por si acaso. Lo pueden dar clic y ya ir directo a tu página y ahí nos compartes todos los listados que tengamos, que tengas pendiente, ¿verdad? Absolutamente todo. Que esté a la venta. Sí. Y nuevos desarrollos. Le te digo, todos los desarrollos ya filtrados y estudiados. Todo lo que se viene. Exactamente. Ah, excelente. Pues, muchas gracias Emilia por estar con nosotros otra vez. Nos encanta la vida aquí. Es como... Vengo de vacaciones, pero estamos trabajando. Sí, claro. Gracias por seguirme, Emilia, para todos los listados que se vienen porque ella les va a llevar de la mano de principio a fin. Muchas gracias. Bye. Bye.